Mira, ahí está, ahí está mi hijo. Mire. Mire usted. Dame un besito. Dame un besito. Ahora, cheque usted. Honradamente cheque usted a quién se parece. Vea, ¿a quién se parece? Bueno, pues fue un antojo, señor. ¿Qué quiere? A mí la señora Peño. ¿Dónde está el otro? Sí o no. Sí o no. Y bien. Ven acá, Flaco. Discúlpese. Papá. ¿Qué, mi amor? Acá estoy, hijo. Ah, perdón. No. No, aquí está. Hoy aquí estoy. Hoy aquí. Bueno, pues quiero decirle. Aquí está, mi amor. Aquí estoy. Aquí estoy. Mira usted. Mira usted. Ahí está. Claro. Cheque usted. Más claro ni el agua. Cheque usted. Avíéntale un besito. Un besito, avíéntale. A los hijos. Ay. Hola. ¿Cómo estás, amiga? Mira cómo me dejaste, ¿eh? Ay, perdón. Ok. Ay, no sé. Mira cómo lo dejaste, ¿eh? Ajá. Mira lo que hiciste. Ah, no, tú me tienes que decir. No, perdón. No, no, ya. Bueno, ya se escuchó. ¿Y por qué le dio dos besos a usted? Nada más me dio uno a mí. Bueno, te voy a dar otro y ya. Ah, no, ella, ¿verdad? Bueno, ya se escuchó. Bueno, bien, ya se escuchó. I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust I don't wanna waste We'll talk about a very delicate topic The topic of Paco Staley I've seen several programs That are based on their analysis and perspective On this topic The documentary, the series that came out in VIX Of Paco Staley And then they begin to do their analysis Today we have a series of comics Where they begin to talk a little about the nexus that Paco Staley had But the truth is that everybody Everyone has to talk a little bit A little bit A little bit And it's a topic that you don't have to talk a little bit In base to the investigation that I have I have a lot of data And many things that maybe Can change a little bit Of what is happening in the case of Paco Staley A base of this situation I want to put you in context And that you are going to be retroalimenting As we did that And that's the dynamic The program has been Analysing and seeing All the information that Anabel Hernández All the information that has been recalced The declarations of some people Like Luis Alberto El Bolas Salazar Like Luis Gabriel Valencia Alias El Flan Las personas que estaban adentro de la prisión Y que estaban en organizaciones criminales Y que fueron destapando la verdad Y que luego posteriormente Empezaron a irse para atrás con sus declaraciones Sobre el tema del nexo de Paco Staley Con algunos cárteles en México Pero vamos a empezar un poquito a analizar todos estos eslabones. ¿Por qué Jorge Gil no participó en el documental de Paco Estale? ¿Por qué ligaron a Paola Durante y la metieron a prisión? ¿Por qué están ligando a Madio Besares? ¿Dónde están las implicaciones de la gente que trabajaba, la gente más allegada a Paco Estale? ¿Por qué terminaron en prisión? ¿Cuáles son las declaraciones de su asustente? Etcétera, etcétera. Vamos a empezar a darle matiz y contexto al programa. Jorge García Escandón era el asistente personal de Paco Estale, que hizo algunas declaraciones sobre lo que pasó. Paco Estale, para empezar en una línea de tiempo, ¿tú sabías que Paco Estale era maestro de literatura? No. Era maestro de literatura, era abogado, tenía estudios de psicología, estudios de mercadotecnia e estudios de publicidad. O sea, era un tipo muy preparado. Sí, muy preparado. Sí, muy, 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 demasiado preparado. Pero en 1969, Paco Estale ingresa como locutor a XCW. Y luego, posteriormente, en los años 80, se convierte en locutor en un programa que se llama Nuestra Gente, al lado de una persona que se llama, bueno, se llamaba, ya falleció, Paco Malgesto. Incluso, que siempre ha dicho Paco Estale que Paco Malgesto fue como su maestro. El tema y el arquetipo de Paco Malgesto es que Paco Malgesto buleaba. Y era mucho como la esencia de Paco Estale, porque Paco Estale buleaba a todos, güey. Al público, a Besares, a Jorge Gil, a las edecanes, incluso a Benito Castro. Incluso a Benito Castro. O sea, Paco Estale era un güey. Buleador, güey. Y ese buleo, y tú te pones a pensar y dices, como un cabrón que era maestro de literatura, abogado, psicólogo, mercadólogo, publicista. En qué momento un psicólogo, güey, que trata de entender mucho de la mano de un sentido de resiliencia, de manejo de tolerancia, de entendimiento al prójimo, se convierte en un buleador en potencia. Esto yo lo puedo entender a que todos, absolutamente todos, llegamos a generar en nuestra vida un modelo a seguir. Una persona que admiras en tu camino, que conoces, y que de repente dices, híjole, yo admiro tanto a Paco Malgesto, tiene tanto éxito Paco Malgesto, que esta es la fórmula. Y entonces ya, güey, pues se te olvida completamente lo que son valores. Y empiezas a decir, yo me voy por acá, porque esto es lo que yo veo que funciona. El bullying de Paco Estale. Algunas personas involucradas, por ejemplo, Verónica Macías, decía que Paco Estale, bueno, ¿se acuerdan de Verónica Macías, del Balcón de Verónica? Sí, 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 la del Balcón de Verónica. Y ella decía, es que Paco Estale era muy disciplinado, muy estricto, pero era muy espléndido, muy espléndido. Siento que hubieron personas dentro de esta historia que como que trataron, que sabían lo que hacía Paco Estale. Tampoco quiero victimizar a Paco Estale, porque van a decir, estás hablando de alguien que no se puede defender. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Nosotros somos un programa de análisis, y aquí tenemos que analizar las cosas. Si quieren que seamos un programa que, pues, lavemos nombres y que hablemos todo lo que habla, la borregada, pues este no es tu programa. 50% y 50%, yo siempre lo he dicho. Exacto, 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 exacto. Sí, o sea, es lo que pasa con Trevi. A mí me llegan a mi TikTok, porque estoy hablando de Trevi, estoy hablando cosas, pues, 50 y 50. Pero sí me mandó un mensaje un fan de Trevi, que me dice, no, es que estás mal en esto y en esto que... No, a ver, yo no estoy hablando como fan, yo estoy hablando de acuerdo a lo que yo vi con Trevi. De acuerdo a su vida después de salir de la cárcel, no estoy hablando, tampoco voy a estar que Gloria es esto y lo otro. O sea, no estamos saliendo, ¿no? Pero es como un ejemplo. Sí, claro, o sea, no, no, tampoco, nosotros no somos unos butchers, no somos unos carabineros. Somos unas personas que analizamos las cosas, nada más. Y les vamos a poner aquí, en el transcurso del programa, y vamos a debatir ciertos puntos para que ustedes analicen. Bueno, Verónica Macías dice que era un tipo muy espléndido, que gastaba mucho dinero y que ayudaba mucho a sus empleados. Evidentemente, una postura de una persona que está agradecida, que ante una situación mediática, pues trata de mantenerse en una posición en la cual, o sea, neutral, yo diría que puso la palanca neutralidad, en la cual no pudiera decir, ay, no, es que ella está diciendo cosas de más, como Benito Castro, por ejemplo, ¿no? Que dice, pues lo quiero mucho, pero pues nadie se da un pase solo, güey. O sea, te manda mensajes, no, te manda mensajes. Bueno, Paco Staley estuvo y trabajó en la carabina de Ambrosio y estuvo en el club del hogar. ¿Te acuerdas de ese programa del club del hogar? Parece que sí, un poquillito. Un poquillo, bueno. Un poquitillo. Paco Staley conoce a Mario Besares, pero Mario Besares, ¿quién es Mario Besares? ¿Qué tiene que ver Mario Besares en esto? Yo les voy a decir, y vuelvo a la misma, no vengo a hacer un programa de Paco Staley, diciéndoles, es que yo vi la serie y pienso que la verdad absoluta de la serie es lo que pasó. No, 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 no. Lo que pasó está muy claro. La serie es entretenimiento. La serie es morbo. Por eso arrancaron con el mensaje del Mario Zambada. Porque es morbo. Es morbo. No, la verdad es diferente. Mario Besares comienza en 1977 trabajando en obras musicales y él era comediante de un programa de Anabel Ferreira. ¿Se acuerdan de Anabel? Sí, sí me acuerdo. Pero él aceptó un proyecto que lleva a que compagine su vida profesional con la de Paco Staley. Porque realmente Mario Besares llega a sustituir a Benito Castro. Por el otro lado tenemos otro personaje dentro de esta historia que se llama Jorge Gil. Que Jorge Gil era periodista de Televisa, era redactor de noticieros, informativos, y que no tenía nada que ver con el humor de Paco Staley, ni con el humor de Mario Besares, porque ese güey era como que el más serio de la trifecta. Pero en 1995 colabora con Paco Staley y después que esa trifecta empieza a funcionar entre el serio, el patiño y el buleador, o el personaje principal, los contrata TV Azteca en 1998. Ok, aquí tenemos tres de las personas, digamos, protagonistas de esta historia. Viene una coarta que se llama Paola Durante, que es uruguaya. Y entonces Paola Durante dice, el lado acosador de Paco Staley. Paola Durante denuncia que fue agredida por el presentador. Paco Staley, que era una de las personalidades más destacadas de la televisión mexicana en la década de 1980 y 1990, deja una huella imborrable, con un carisma y talento como conductor en los programas de entretenimiento. Durante esos años, su cariño y humor lograron conquistar al público, convirtiéndolo en una figura muy querida para muchos. Sin embargo, a lo largo de su carrera, Paco Staley también se vio envuelto en situaciones problemáticas que empañaron su reputación. Entre ellas se encuentra la acusación del acoso, que surge en contra de varias de las sedecanes. Estas acusaciones generan controversias y ponen entre dichos su comportamiento profesional. En el show, las crónicas de un asesinato relatan los hechos que rodeaban a la muerte de Paco Staley. Sin embargo, también, a través de la entrevista, se revela algunos datos focos conocidos de su vida, donde en varias ocasiones se le acusa de ser un acusador por parte de las mujeres que trabajaban con él. Entre las que destacan, Paola Durante, Arlette Garibay y Lili Amoros. Las declaraciones de las colaboradoras de Paco Staley relatan que en varias ocasiones el famoso presentador tuvo actitudes acosadoras hacia ellas. Por una parte, Arlette Garibay recordó que en varias sesiones de su programa de televisión, mientras ella hacía aparte de su trabajo de entrevistas, Paco Staley se tiraba al piso para verle abajo de la falda. En esas épocas, y cita ella, se usaban minifaldas y Paco Staley se tiraba en el piso como haciendo que nos estaba viendo. Y pues imagínate la presión. Por primera vez lo que hizo fue bastante molesto. Tú muy bien, Arlette. Eso lo hago, pero lo hago para que aprendan. Él decía. Tú tienes que mantener una posición estoico en su papel como de nada va a pasar. Siempre agregaba eso Paco Staley, no como el estoicismo. Por otro lado, Paula Durante, quien fue señalada y acusada de ser cómplice del asesinato del señor Paco Staley, siendo declarada inocente por falta de pruebas. Y esto fue porque se echaron para atrás con unas declaraciones de un preso, pero eso ya lo veremos más adelante. También contó varias experiencias incómodas con el presentador. Y hubo una ocasión en que Staley la tomó por el cuello por haberlo ignorado en sus mensajes. Sí, Tapa, Paula Durante. Un día me mandó un mensajito cuando existía el viper y me dijo. Hola, soy Paco, Paco Staley. ¿No quieres ir a tomar un té? No le hice caso y al otro día me encuentro a Paco Staley y me dice. ¿No te llegó mi mensaje? Yo mando un mensaje y le digo. Este, pues cuando. Sí, sí me llegó, pero no le contesté. Cuando salgo, él me agarra del cuello y me dice. Te dije que íbamos a tomar un té. Tú y yo. Y dije, sí, señor. Reveló Paula Durante en una entrevista. Durante la entrevista, Paula además agregó que una vez Paco Staley la forzó a tomar alcohol en una reunión de giras que tuvieron por el programa. Donde aparte Staley, se aprovechó de ella al besarla a la fuerza. Algo que provocó en Paula que se retirara del lugar y sintiera miedo. Finalmente, Lilia Moros lo relacionó con un grupito de Luis de Llano y Marco Flavio Cruz. Nombrándolo como parte del grupo de acosadores. Y también Alfredo Adame lo nombra como un acosador sexual terrible. Les asegura que todo lo que convierte en este mundo Paco Staley lo hace, pues, pedazos. Entonces, empiezan estas declaraciones. En donde nosotros, al ver y darnos cuenta de que Paco Staley no era la mejor persona del planeta. Y esto solamente... Y estamos empezando el programa. Estamos empezando el programa. Imagínense lo que viene. Pero aquí ya tenemos declaraciones de 13 decanes que sufrieron acoso y incomodidad laboral con Paco Staley. Y yo también conozco otras personas que quisieron colaborar con Paco Staley y que fueron acosadas, güey, por este señor. Me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, ya para irnos a analizar un poquito el trasfondo de por qué Jorge Gil no aparece en el documental de VIX. El libro de Jorge Gil que se llama Mi Verdad. Y empezarle a dar un poquito más trasfondo. Digamos, vamos a echarle a la canela al sartén. Estamos empezando con esta declaración. Me gustaría escuchar tu opinión. Y de ahí nos vamos a analizar todos los actores de esta historia. Sí, te faltó una chica que se llamaba Noemí Palafotz, que era corista de él. Y después se tuvo que ir a Garibaldi. Al grupo Garibaldi. Porque no... Ese muchacha tampoco aguantó mucho en la época de cuando bailaban la Macarena y todas esas cosas. Y también, pero como dices, el grupito que mencionas de Luis de Llano. Ella pasó de uno, pasó a otro, porque Garibaldi lo manejaba Luis de Llano. Bueno, y estamos hablando de otro igual, güey. Ajá, o sea, rodó la pelota. Porque ya de esa muchacha era buena cantante. Era corista, ¿eh? Ya nunca más se volvió a saber nada. Estuvo en Garibaldi, pero ya en las últimas de Garibaldi. Otra cosa que mencionaste. Anoche estaba viendo algo de Paco Steinel. De su... De cómo él copiaba... Era un cómico de los años 60 y 70. No lo conociste tú ni yo. No, otro que se llamaba El Pansón Panceco. Sí, sí, sí. Lo mencionas. Ah, bueno, yo no lo conocí. No, yo sí lo conocí. Él lo imitó. Ajá, lo imitó totalmente. Pero El Pansón tenía una cosa. Que no era vulgar. El Pansón Panceco tenía algo que no era vulgar. Y Paco tenía algo que era muy vulgar. Muy... Se expresaba muy... Ahorita, en estos tiempos, él no estuviera en la televisión con las redes sociales. No, lo que pasa es que Paco Malgesto... Paco Malgesto, que fue así como su modelo... O sea, Paco Stanley era... Era una imitación de Paco Malgesto. Ajá, una imitación. Completamente. Pero... Generacional. O sea, como adaptada a los 80s y a los 90s. En lo que permitía la televisora. Porque como no había muchos medios de comunicación. Y no había redes sociales. Y la gente no tenía antenas parabólicas y esas cosas, güey. Pero... No, era la señal normal. Sí, pues veías a Paco Estale, sí o sí. Tenemos a... Los casos de acoso, de bullying en la televisión. A la gente, cómo la trataba. O sea... No, la verdad, nunca fue un personaje de mi agrado. Sí, no. Nunca fue de mi agrado. Nunca fue de mi agrado. Porque creo que ya desde esos tiempos sentíamos... Era la burla. Y muchos cantantes les sacaban, eh. Sacaban, iba, pácatelas. Pero... Guau... Pácatelas. Pácatelas. Yo vi... Yo vi a Nurka. Me tenía miedo, güey. A Nurka cuando estaba pensando. Cómo la... Y... Cosas de... O sea, Nurka tiene un templo muy... No, claro, claro. O sea, Nurka será lo que será. Pero sí vi el video cómo la acoso. O sea, en esos tiempos. Sí, bueno. Pero Nurka como que... Está empezando, güey. Como que ella se puso piel de cocodrilo. Y como que... Pues tenía que... Usted tenía que... Bueno. Se escucha mal lo que puedes decir. Porque ahorita estábamos normalizando, ¿no? Se tenía que aguantar. Lo que te decían. Lo que te dice en ese medio. Te tienes que aguantar. Así es la ley. No, pues no. Bueno. Y ya me imagino. Así como en New York hago muchas. Sí, sí, sí. Pero bueno. Estamos empezando a darle forma a la historia. Sí. ¿Tú sabías que Jorge Gil y Mario Besares no eran amigos? Ya había escuchado eso. Que también en ese equipo no se querían muchos. Muchos. No. De hecho, te voy a decir algo. En el libro de Jorge Gil, que se llama Mi Verdad. Él dice, y cita. Mario Besares y yo comimos lo mismo ese día en el charco de las ranas. Y yo no me sentí mal. Luego, cuando estaban sentados, ya vamos más adelante, porque estaba una escolta. Estaba el asistente de Paco, el asistente de Mario Besares, Jorge Gil, Paco Estale y Mario Besares. Ya vamos para allá. Pero dijo, yo no me sentí mal. Mario Besares recibe una llamada. Y en ese momento se va al baño. Ya vamos a ir para allá. Jorge Gil en su libro revela que un día en una junta estaba Paco Estale con Jorge Gil y con Mario Besares. Y que Paco Estale le dijo a Mario Besares. Oye, ¿no te gustaría, amigo, que tu esposa tuviera sexo con tu mejor amigo? ¿Qué mejor que tu esposa te engañe con tu mejor amigo que ya lo conoces a algún desconocido? Y Mario Besares le dijo, no, no me parece, ¿no? Pero ese tipo de comentarios en privado, güey. Cuando la gente no lo sabe, pues evidentemente yo siento que este compadre Mario Besares ya estaba hasta la madre de Paco Estale. Con sus comentarios que llevan fuera de lugar. Pero tú cuéntame qué piensas, porque ya nos vamos al 7 de junio de 1999. Se ve en el documental, en las entrevistas, como Mario, y también se veía claramente, como Mario estaba asqueado ya de Paco. Completamente, lo trataba muy mal. De hecho, él, Paco obligó a todo su equipo a irse a TV Azteca. El equipo no quería irse. Bueno, ahí ya son situaciones que ya... De Televisa, ¿no? De Televisa. De Televisa, el equipo no quería irse. Se hace cuenta, sí, todo el equipo, o sea, como tienen ahorita el equipo que tiene esta Magda Rodríguez, Magda, la hermana de Magda Rodríguez, que maneja el programa hoy, que tiene su equipo. Se cambia ella de televisora, se lleva al equipo. Y así fue lo que hicieron, pero ellos no querían irse a Azteca. La mayoría se veía, sí, ya ahí se veía en ese programa que el último que estuvo ya llegó, no, ya llegó Mayito. 7 de junio de 1999. 24 detonaciones acabaron con la vida de Paco Staley, aunque solamente 4 impactaron directamente a su cara. Mario Besares nunca salió. Enrique Gabriel Tamayo, escolta, y José Luis Rosendo, asistente de Mario Besares. Estaba también Jorge García Escandón, colaborador de Paco Staley. Estaba Jorge Gil, que pidió la misma comida que Besares. Y Besares, como te comentaba, recibe una llamada y se va al baño. Atrás de Besares, se va Paco Staley y le dice, te espero afuera. Paco Staley en el estacionamiento, esperando a Besares. De repente, Jorge García Escandón, que estaba de chofer, que era el asistente de Paco Staley, dijo que siempre lo hacía y que siempre se tardaban, o sea, como tratando de justificar. Llegan 3 sujetos, rodean el automóvil, 4 detonaciones al rostro de Paco. Se incorpora el asistente, Jorge García, y de repente se arranca. Se arranca, se va hacia el periférico, se baja, pide ayuda. De repente llegan las policías, llega un motociclista. Se mete a ver a Paco Staley, dice, no hay nada que hacer, Paco Staley está muerto. Dato curioso, dato curioso, antes de empezar a soltar el análisis sobre las verdades ocultas del caso de Paco Staley. Mario Besares, una semana antes del atentado, le sugirió a Paco Staley que ya tenía portación de arma. Paco Staley tenía dos escoltas, ya tenía su portación de armas, o sea, ya podían portar armas. Y Mario Besares le dice, le sugiere una semana antes del asesinato de Paco. Dice, yo te recomiendo que tengas a tus escoltas desarmados y que de dos escoltas nada más te quedes con una. Y el otro, se lo mandes a tu hijo. Eso por recomendación de Mario Besares, una semana antes del atentado. Para que custodiara a Francisco Junior, que trabajaba con Paco Staley. Francisco Jorge Staley, albaitero, era el permiso que encontraron las autoridades justamente en las pertenencias de Paco Staley. Los escoltas ya le habían pedido a Paco Staley que reflexionara su postura y que les diera la portación de arma, e incluso también recomendaron lo de la camioneta blindada. Y Paco Staley les empezó a dar largas por recomendación de Mario Besares. ¿No se te hace un poco extraño? Desde ahí venía todo. Cuando mataron a Paco, cuando la primera entrevista que le hicieron a Mario, cómo se veía Mario de nervioso, la mayoría de la gente pensaba que era porque era su amigo. Después, cuando detuvieron a Mario, que fue al año siguiente, al 2000, fue cuando se armó el circo. O sea, toda la gente sospechaba lo mismo, de que algo tenía que ver Mario, algo tenía que ver Mario. Pero pues... A mí me llama mucho la atención eso. A mí me llama mucho la atención que una semana antes, Mario Besares le haya dicho, oye, no, 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 en lugar de tener dos escoltas, ten una. Pero yo te recomiendo que no porten armas. O sea, a mí me llama la atención. O sea, sí, sí, fueron muchas cosas, datos que estuvieron saliendo en esa época y después. Porque lo más curioso de esa época es que le echaban la culpa al gobierno, no sé si tú recuerdas. Sí, al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. No, Cuauhtémoc Cárdenas. Pero todos, ahí ves al vendido de Jacobo Saludovsky todavía echándole que renuncie, lo ves en la serie, y eso lo veíamos en vivo. Javier Alatorre, Lili Tellez, todos, o sea, todos los medios que había en esos tiempos, echándole la culpa al gobierno, la inseguridad de la Ciudad de México. No era la inseguridad. Así lo quisieron hacer pasar el primer día, el segundo día. Pero después se abrió todo, que no era la inseguridad. Es que de ahí ya vamos. Vamos para allá. Hace 24 años fue asesinado el popular conductor de televisión Paco Estales. El crimen tuvo enormes repercusiones públicas porque además se perpetuó a plena luz del día en el país. Supuestamente menos violento en ese tiempo, supuestamente. En el popular restaurante del sur de la ciudad y a pocos minutos de haber terminado su programa en vivo en TV Azteca, el asesinato generó fuertes reacciones y generó las investigaciones más vergonzosas que se han llevado de la Procuraduría Capitalina. Entonces, bajo el mando de Samuel del Villar, en muchos años, en realidad Stanley estaba lejos de ser inocente. Su asesinato tenía relación con su conexión con el mundo del narcotráfico y más popular con el cártel de Juárez. Lo que iba más allá de las dosis de cocaína que portaba en su usaco cuando fue asesinado o del consumo cotidiano que hacía con estos estupefacientes. La relación se establecía a través de distribución de drogas en el medio artístico y la administración de inmuebles como el Centro de Espectáculos Premier. Todo ello basado en contractos estrechos con los principales hombres de Juárez, particularmente con el asesinado Rafael Aguilar Guajardo, un ex jefe de Dirección Federal de Seguridad, que era uno de los líderes de la organización criminal que le quiso disputar el liderazgo a Amado Carrillo Puentes, el llamado Señor de los Cielos. Aguilar Guajardo fue asesinado por órdenes de Amado Carrillo, poco antes del ataque de Paco Estale en un muelle en Cancún. Pero resultó que esa línea de investigación no le servía al Procurador del Villar para sus propósitos políticos, desde luego. Entonces inventó una historia inverosímil. Decidió que por alguna razón que nunca pudo establecer, quien había mandado a asesinar a Paco Estale era el cártel de los hermanos Amezcua, los llamados entonces los Reyes de las Metas. Un tipo de droga que utilizó el cártel en ese tiempo y aparentemente nada tenía que ver con la historia de Estale. Para comprobarlo utilizó a un recluso que se llama Luis Gabriel Valencia, que decía ser cocinero de Luis Amezcua dentro de la cárcel. Este hombre, que según las propias autoridades de la Procuraduría del Distrito Federal, era un desequilibrado mental, aseguró sin poder poner jamás, de acuerdo con las fechas que en dos oportunidades había asegurado y puntualizado, que la edecan del programa, Paola Durante, una muchacha de 23 años, acompañada por otro personaje con antecedentes penales, que era Erasmo Pérez, alias El Cholo. Visitaron a Amezcua y planearon el asesinato en el que involucraron como cómplices al conductor Stanley Mario Rodríguez de Sárez para vengarse de algo que nunca pudieron identificar. Poco importó que no existiera ninguna constancia de que El Cholo y Paola Durante se convencieran entre sí en esta versión y que algo en ellos coincidiera con la liga de los Amezcua. Tampoco había constancia de que ambos hubieran ido solos a esa visita con este tracotraficante y que no existía un móvil para que Besares participara en el crimen. Supuestamente se negó a publicar y a divulgar la Procuraduría General de la República una foto del hijo de Mario Besares para demostrar que el niño tenía algún parecido físico con Stanley, que también eso fue un escándalo, dando a entender que era su hijo y esto era absolutamente falso. Y la verdad sí era falso. Tampoco tuvo importancia que los compañeros del trabajo del Cholo testificaran que ese día, el día del asesinato de Stanley, estaba trabajando en un taller en la colonia Narvarte y que se comprobara las fechas que el supuesto cocinero de Amezcua y Paola Durante habían visto a este narcotraficante. Ella estaba, bueno, se dice que ella estaba trabajando en el Auditorio Nacional como decán y luego ella dice, curiosamente, que no y cambia su versión y dice que estaban comprando ropa interior toda la gente del staff, o sea, todas las edecanes. O sea, otra contradicción. Y luego que la otra fecha que se testiguó para su encuentro fueran meses antes de que Luis Amezcua estuviera detenido. O sea, el testigo tampoco pudo reconocer a Paola en sus testimonios, describió literalmente. Y lo pongo muy entre comillas, porque luego se arrepintió del testimonio. Todo se derrumbó cuando el propio Valencia reconoció que había mentido porque la PGJ del Distrito Federal le había propuesto reducir su condena por hacer estas declaraciones y que mejor daba este tipo de declaraciones para mejorar sus condiciones en la cárcel a cambio de su testimonio. Y cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el supuesto respetable Luis de la Barreda demandó la liberación de Paola Durán por ser suyo el caso y notoriamente inventado, según el señor Barreda. La actitud de Villar y su gente fue desestimar las declaraciones de Valencia y presionarlo para que volviera a rectificar su declaración. Y en un hecho insólito comenzaron a acosar policías y judiciales a los miembros de la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que se callara y desestimaran los testimonios de Valencia. Valencia alias el FLAN. Lo que motivó incluso protestas internacionales de comisiones similares. La guerra declara que la Procuraduría contra la CDHDF era tan absurda como la investigación del caso de Paco Staley. Y en contrapartida, lo que provoca, es haciendo una analogía de todos los momentos que llevó a Pablo Chapa de Zanilla en el caso de Posadas y Colosio y de Ruiz Macer, es que nunca se supiera realmente quién es y por qué mataron a Paco Staley. O sea, como un tipo de patrón. Que éste tenía relaciones con el mundo de la droga y que tenía compromisos pendientes. Que probablemente no era un personaje digno de la simpatía y de la popularidad que todo el público así lo reflejaba. Terminó siendo indudable. Pero toda su historia hoy permanece oculta bajo una nube de errores. El caso Staley habría que haber hecho exactamente lo que hizo la Procuraduría del Villar. En este caso, Paola fue necesario que pasara casi tres años de su detención para que finalmente, si hiciera justicia, fuera liberada por falta de pruebas y se cerrara así, aunque fuera un uno de los capítulos dudosos en toda esta maraña que se llama el caso de Paco Staley. De una de las historias más oscuras que ha tenido la Procuración de la Justicia en la capital del país. Esto, evidentemente, es porque Luis Gabriel Valencia, alias El Flan, llama desde la penitenciaría, que fue detenido por robo mano armada y por ser cocinero de los Amezcua, y dijo que él sabía quiénes eran los actores intelectuales del homicidio de Paco Staley. Esto se conoce en los medios como la famosa conspiración sincronizada. Anabel Hernández dice que Paco Staley fue el primer narco famoso en la televisión. El día de ayer, la saga, este programa dirigido por Adela Micha, comenta el nexo con el Señor de los Cielos. Supuestamente, Luis Gabriel Valencia, alias El Flan, ratifica la información de que Paola Durante fue el enlace entre ellos y Mario Besares. Y que Cuauhtémoc Cárdenas era el principal responsable de la mala paraxis y la investigación en el Distrito Federal. Guerra de Poderes y también les digo que Paco Staley era un miembro activo del PRI. No solamente encuentran al señor Paco Staley con estupefacientes alcaloide de cocaína, comprobado por los peritajes de la Fiscalía. Está la declaración de Luis Gabriel Valencia, que luego la retracta por presión de la Fiscalía. Procuraduría en aquel tiempo. Digo, de la Procuraduría. Sí, en aquel tiempo, ¿eh? Sí. Sí, perdóname, sí, tienes razón. De la Procuraduría. Procuraduría. O sea, le dijeron, cambia tu versión. Yo me imagino que este compadre estaba tratando de buscar un trato. Yo les digo la verdad y ustedes me dan un trato. Sale otro personaje que se llama Luis Alberto El Bolas Salazar, que dicen que fue la persona que le disparó a Paco Staley, que estaba asociado con el cárter de los Carrillo Fuentes y que ese cárter de los Carrillo Fuentes era un estorbo para los Arellano Félix, quienes tenían la plaza del Distrito Federal. Los Arellano Félix tenían la plaza del Distrito Federal. Hacen la burla y la mofa del tema de lo del Mayo Zambada. En vivo. Que es parte de lo que sale en el documental. Porque evidentemente estas personas ya han perdido fuerza en el tema del cárter. Entonces ya se puede hablar. Si hubiéramos platicado esto hace 10 años, los matan. Y bueno, las reiteradas y puntualizadas declaraciones de Benito Castro en el tema del consumo de los estupefacientes. Estamos hablando de temas bien, bien pinches, delicados y bien fuertes. Todos los medios de comunicación lo tocan sobre las nubes o lo tocan pegándolo al rolando. Esto es lo que hay. Declaraciones de personas que trabajan con el crimen organizado que declaran y puntualizan directamente a Paco Staley como miembro de organizaciones de este tipo. ¿Por qué, Vladimir, irían por una persona y detonarían 24 veces un arma de fuego? ¿Y por qué no se echaron al chofer? ¿Y por qué nada más le alcanzó a llegar un disparo a Jorge Gil? Si hubieran ido por todos, se los quiebran a todos. Entran al restaurante y se quiebran a Bezares. Esto fue planeado. Esto fue planeado. Y claro que Mario Bezares tiene que ver con esto. Pero claro. Por supuesto, güey. Todas las pruebas lo dicen. La llamada se para. Porque en ese tiempo tenía una férula en el pie. Se va al baño. Oye, te espero afuera en la camioneta. Aguántame, ahorita voy. Después de recibir la llamada. Nunca salió, güey. Una semana antes, Bezares le dijo a Paco Staley que no dejara a sus escoltas armados. La licencia de portación de arma ya la tenían. Se la encontraron a Paco Staley en el saco. No armaron a los escoltas porque Mario Bezares se los recomendó. E incluso se paró a los escoltas porque tenía dos. Uno se fue con Junior. Lo dejó con un escolta sin armas, güey. Su asistente estaba de chofer. Dejaron esperando afuera. Llegaron tres tipos. Mario Bezares nunca salió. Todas esas inconsistencias. Te quiero escuchar a mí. En ese tiempo, en 1999, lo que comentamos hace rato. Todas las amas de casa y todo el pueblo mexicano se conmovió que por el asesinato y todo. Y la inseguridad, el mal gobierno que tenemos. Y en aquel tiempo eran finales de los noventas y iba a entrar el 2000. La década, el nuevo milenio iba a entrar. Y era la novedad. Porque Paco lo promocionaba mucho en la entrada del año 2000, yo recuerdo. Pero es un tema muy difícil de analizar. Porque esto que todos me están diciendo, pienso yo igual. Y hasta la fecha entrevistan a Mario y se ve nervioso. Hasta la fecha. Hasta la fecha se ve muy nervioso. Porque pues algo, o sea, a veces la culpa, güey. La culpa es una por... Y no lo estoy diciendo yo. Lo dicen los videos. Sí, se lo analiza la gente. Lo, 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 o sea, no estamos diciendo que es la verdad absoluta. No, tampoco. Pero estamos diciendo que había un bullying contra los empleados del señor. Que estaban consumiendo estupefacientes, es claro. Ah, sí, eso sí. Porque incluso... ¿Te acuerdas de lo de la bolsita, güey? Eso te iba a comentar el clásico, gallinazo. Échale, échale. Eso se vio, eso se vio, eso se vio. Y luego, pues para eso está el bendito YouTube. Ahí tienes más que una prueba cuando se le cayó a Mario la bolsita. Bueno. ¿Cómo humillaba a Mario? O sea, lo único que faltaba era que le hiciera groserías. Oye, Pedro. ¿Cómo lo humillaba con Brenda? Con Brenda, su esposa. ¿Te acuerdas? No sé, ¿viste la entrevista de Mario Besares con Jordi? Sí, y siempre está nervioso él. Pero, ¿qué dijo de la bolsita, güey? Ya sabes, justificando, ¿no? Que era otra cosa y que no me acuerdo qué era. Ya sabes lo que es. Yo les voy a recordar. Fíjense, el tapar una mentira con otra mentira puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Mario Besares dice que se fueron de peda. Estaban haciendo un espectáculo. Y que Paco Estale conoció a una mujer muy guapa. Mario Besares se acercó. Fíjense, ¿eh? Fíjense. Y que le dio un beso de piquito. Un beso de piquito. Y que luego Paco Estale empezó a hacer una dinámica. Sube a la mujer guapa, a la chava que te estoy platicando. Paco Estale le da un beso, pero un beso muy... O sea, un beso francés, güey. Para que me entiendas. Sí. Y luego le vuelve a dar otro beso. Se meten al camerino. Según la versión de Mario Besares. Y Paco Estale le dice. Esa mujer es mía. No me la vayas a ganar. Y Mario Besares le dice. Sí, no hay problema. O sea, quiere decir que no era la primera vez que lo hacía. De llevarse a mujeres al camerino. O sea... Tenían el poder. Tenían el poder. Claro, pero también estás hablando ahí de infidelidades. O sea... Ajá. Sí, sí. ¿No? Sí, su mismo hijo lo ha dicho. Paul Steinle lo ha dicho. Que su papá era Ojo Alegre. Sí, 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 sí. Su papá era Ojo Alegre. Y que cuando le tocan la puerta del camerino. Y que era la mujer que había besado Paco Estale. Que era una mujer que se veía que tenía un poder económico bastante fuerte, güey. Y que le dice. Oiga, los quiero invitar. Pero cuando habla. Se le escucha una voz como masculina. O sea, que esa mujer. Era hombre. O sea, era un... Bueno, trasbestio. No sé. ¿Tras? Ajá. Es que no sé cómo llamarlo ahorita con todo este tema de autopercepción. Es que ahorita con todo este perro de autopercepción, güey. O sea, porque no sabes si es trans o travesti. O sea, ya no sabes. O se autopercibe mujer. O no, bueno. O hombre que le gusta nada más. Que le gusta vestir de mujer. Ya ahorita, cuidado, porque puede resultar. Puede resultar. Personas pueden resultar dañadas, ¿no? Con los comentarios. Que ya no se puede en aquel tiempo. Tú dirá que el tiempo era travesti. Sí, bueno. Sí, fue en los 90, ¿sí? Sí, pues era un... Era un hombre vestido de mujer. Hombre vestido de mujer. Perfecto. Que se da cuenta Mario Bésares de eso. Y que incluso, ya sabes que hay así como un mito, güey. De que la famosa manzanita, ¿no? Ajá. De la garganta, güey. Ajá. Y entonces, que le dice Mario Bésares, ah, órale. Y Paco Estale le dice, no, es que no podemos. O sea, se dieron cuenta que era un hombre, güey. No, no podemos. No podemos ir. Y Mario Bésares le dice, sí, sí podemos. Sí podemos. Y Paco Estale le dice, no, es que mañana tenemos que salir muy temprano. No sé qué pedo. Supuestamente, Paco Estale ya la hace cuenta que era un hombre. Este, incluso le dice a Mario Bésares, supuestamente el programa de Jordi Rosado con Mario Bésares. Dice, esa argumenta eso, ¿no? Y dice que cuando sale, esta mujer, hombre, bueno, hombre vestido en mujer, le da en una carterita de cerillos su teléfono. Y que él tenía un paquete de Kleenex y que se guardó la carterita. Y él dice que llegué a Diego a su casa, pues se quitó el traje, lo guardó. Y que ya después lo volvió a usar porque el traje, todos sabemos que no es algo que laves todos los días. Mandas a la tintorería. Que ese día se puso ese traje, que hizo el gallinazo y que se le cayó de la bolsa la servilleta de Kleenex con la carterita de cerillos con el teléfono de este personaje. Que les acabo de decir. Y que cuando agarró la carterita, se la guardó y se acercó el hijo a Paco Estalino, pues es que es el teléfono. Ese es el argumento tonto que dijo Mario Bésares. Pero el video, el video habla por sí solo. El video dice otra cosa. El video habla la cara, la cara de Paco, la cara de Mario, o sea, la cara de todos. O sea, como si ya se nos cayó el teatro en aquel tiempo. Y ese, en esos tiempos eran en vivo. Sí. El programa era en vivo. O sea, no era como muchos que se grababan. Por ejemplo, siempre domingo se grababa los viernes o los miércoles. Algunas veces, ¿no? O no era como X etú que se grababa a las 3 de la tarde y salía a las 8 de la noche. No, ahí eran totalmente en vivo. Fue cuando pasó eso. Pero es que siempre trataba como tratar de tapar una mentira con una... Tratar de cubrir una mentira, mentira. Qué fácil es decir en estos tiempos, sí me pasó esto. Sí nos pasó, consumía y ya. O sea, pero así la vemos con todos. O sea, tapando mentiras y mentiras. No, a mí no, a mí no. O sea, es el... O sea, ya mejor que acepten. Pero como lo que comentábamos en otro programa, viven de eso. Porque Mario nunca más la volvió a hacer. Lo contrató TV Azteca en el programa que se mencionaba. Ya llegó Mayito, que fue un fracaso. El Monterrey ahí sigue con pura basura de programas. O sea, no, nunca la volvió a hacer. Sí, pero el tema... Su esposa. Su esposa Brenda creo que también tenía un programa en Monterrey. Viva la vi, viva la vi. Pero no, o sea, ya no le volvió a dar. Pero tan fácil que es hablar con la verdad. Pero no, no lo van a hacer. Ya se quedan los mitos. En estos tiempos es más fácil hablar con la neta. Sí, o sea, sí, lo también pasó. Porque el mundo está más abierto y está más permisible a la honestidad. O sea, en realidad ahorita lo que la gente quiere es honestidad. Muchísimo más allá que satanizar, güey. ¿No? Porque incluso hasta salió Alfredo Adán a despotricar mamá de y media. Sí, o sea, todos... Que hablara con la verdad, Mario. Pero ya hay muchos fines si sale la verdad. Ahora, ¿tú por qué crees que, por ejemplo, Jorge Gil no aceptó participar en el documental y aparte sacó el libro de mi verdad? Jorge Gil siempre fue un periodista. Él te acuerdas, él salía en eco, salía muy reservado, como comentabas. Como que lo ha de haber obligado la empresa en esos tiempos a trabajar con Paco. Porque él también sufrió parte del atentado. También quedó herido en ese tiempo. Sí, en la pierna, ¿no? Quedó herido en la pierna. Y sí, o sea, y ya nunca más volvió Jorge Gil. Ahí sí, la verdad, no sé cómo le... O sea, ¿por qué no aceptó participar? De hecho, su personaje... Hay una serie que están haciendo. Una serie que ya está hecha. Donde sale Belinda. Diego Boneta. Una serie. No sé quién la vaya a transmitir, si la va a hacer... Si la hizo Televisa o quién la haría o Netflix. No sé quién la haría. Mentiría. Ahí sí sale el personaje de Jorge Gil, va a ser Diego Boneta. Pero siempre fue una persona muy reservada, como que nunca le gustó trabajar en ese ambiente. Bueno, pues te voy a leer lo que dice Jorge Gil. Ah, sí. Jorge Gil es el sobreviviente que no quiso participar en el documental de Paco Stanley. El periodista de espectáculos estuvo presente cuando mataron al famoso conductor en el estacionamiento del charco de las ranas. Este 7 de junio del 2023 se cumplen 24 años del homicidio de uno de los conductores más populares de la televisión, Paco Stanley. Quien fue ultimado en el estacionamiento del charco de las ranas, ubicado en Periférico Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón. Uno de los testigos del homicidio, el presentador de una tras otra, fue su colaborador Jorge Gil. Quien se encontraba dentro de la camioneta Lincoln Navigator modelo 97, donde fue asesinado Stanley. Al recibir al menos cuatro disparos en su cuerpo, mientras que el periodista de espectáculos fue herido en una pierna. A ello, se estrena la serie Paco Stanley a través de Vix Mas, y se estrenó el documental del show Crónicas de un Asesinato, el cual destaca la ausencia de Jorge Gil, uno de los testigos del homicidio, y es que de acuerdo con el productor Carlos Sosa, este no quiso participar en el proyecto. A Jorge Gil lo buscamos, citó, pero no lo hagamos concertar entrevista, dijo Carlos Sosa, el productor de la serie. Tiene años alejado de la vida pública Jorge Gil. Cabe destacar que el periodista de espectáculos, a partir del 7 de junio del 2006, a través de sus redes sociales, recordó a su amigo Paco Stanley, a quien lo vio de frente perder la vida. Sacó un libro, el 7 de junio de 1999, que se llama Mi Verdad. Después de los sucesos, presenta el libro, donde relata con lujo de detalles los hechos del asesinato de Paco Stanley, y uno de ellos, que señaló, fue a Mario Besares. Aquella tarde, el 7 de junio de 1999, tras salir del programa de sello de mujer, Stanley y su ausencia con Jorge Gascón, Jorge Gil y Mayito, se dirigieron a darse un charcazo. Ahí Gil y Besares comieron lo mismo, huevos estrellados con chilaquiles, mientras que Paco Stanley ordenó chile pasilla con frijoles y totopos, los cuales fueron acompañados con agua de tamarindo. O sea, describe con lujo de detalle todo. Sin embargo, la comida tomó relevancia en el caso de Paco Stanley, ya que según Jorge Gil, en su libro Mi Verdad, a Mario Besares, antes de irse al sanitario, recibió una llamada, se levantó de la mesa para contestar en forma privada, y en cuanto colgó, expresó que toda la comida le había caído mal y fue al baño. Acciones que le salvaron la vida, ya que en ningún momento salió del restaurante. Es muy sospechoso. Ya había escuchado, esa versión ya la había escuchado anteriormente. Una vez que terminaron de almorzar, Stanley y Gil subieron a la camioneta Lincoln Navigator modelo 97. Según la versión oficial, en ese momento Mario Besares recibió una llamada telefónica y se dirigió al baño. Más tarde, mientras esperan en la camioneta, un hombre se acercó al vehículo y comenzó a disparar contra Stanley. Jorge Gil fue herido en una pierna y un agente de seguros que se encontraba en el lugar también fue asesinado. Y su esposa fue gravemente herida, al igual que uno de los acomodadores de los autos. Tres balas atravesaron su cuerpo y una cuarta se alojó en el cráneo de Paco Estaley. Incluso medios de comunicación informaron en su momento que Jorge Gil murió cuando era trasladado al hospital, lo cual fue una mentira. En el documental se ve la participación de Paola Durante, Mario Besares y los presidentes de TV Azteca y Televisa, Ricardo Salinas Plego y Emilio Azcárraga Yan, respectivamente. El exjefe de gobierno de la Ciudad Mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, quien da su testimonio sobre el linchamiento que le hicieron los fans de Paco Estaley tras sus asesinatos. Sin embargo, otro de los ausentes, que fue Paul Estaley, a quien en varias ocasiones se le intentó contactar, según el productor. A Paul Estaley, su hijo, se le envió un mail para conversar y él dijo que no. Pues, cuando este evento sucedió, él tenía 12 o 13 años, detalló. Diego Osorio, director y escritor, señaló para el Reforma que a lo largo de los capítulos avanzarán las teorías y los artistas que quedaron para lograr un acercamiento a la verdad. Dice Diego Osorio, empecé a explotar el caso y de inmediato me di cuenta que habían muchas cosas a seguir que he de cebrar puntualmente sobre el caso. A partir de la situación criminalística, había una serie de consideraciones sociales y políticas de la época que me parecen muy relevantes y que están puntualmente marcadas. En la serie quedarán expuestas las vivencias alrededor de Mario Besares y su esposa, Brenda Besares, Paola Durantes, Edicán del programa Una Trazota y Erasmo Pérez, mejor conocido como El Cholo. Todos detenidos por su posible participación en el homicidio de Stanley. También se incluyeron testimonios y materiales periodísticas en los capítulos, aproximadamente de una hora de duración cada uno. Dice el señor productor, creo que en este documental se esclarecen algunas cosas, se generan nuevas preguntas, pero fundamentalmente el caso Staley formará parte de la nueva cultura popular de México. Y desgraciadamente es un caso que se quedará impune, pero se ha vuelto un elemento de nuestra idiosincrasia, me aseguró este periodista de comunicación. Caray, ¿a quién le creemos? Es que no hay a quién creerle. Al Cholo, que estaba trabajando en la NARVACA y que lo inculparon. La declaración o el asesoramiento de Mario Besares una semana antes del atentado en el charco. Este presidiario que dice que vio a Paola Durante con Mario Besares negociando con los amezcuas. La inconsistencia en ese tiempo de las autoridades del Distrito Federal, la renuencia de Jorge Gil al presentarse al programa, incluso de Paul Staley, de Paul lo entiendo porque es victimización. Sí, sí. Pero Jorge Gil dijo, yo no voy, porque aquí lo que están diciendo es verdad. Y al final, ¿a quién ni creemos? O sea, creemos la historia absurda de Mario Besares, con la bolsita del gallinazo. Este tema, como te dije, que era muy difícil de tratar. En mi punto personal, yo siento que en aquel tiempo, yo tenía la misma edad de Paul, yo estaba en la secundaria el día que mataron a Paco. Nunca se me va a olvidar ese día. Estaba en la secundaria y toda la gente se estremeció, no se me olvida. Pero yo siento desde ese tiempo, desde que tenía 13, 14 años, que fue algo planeado, porque fue un ataque directo. Se lo hacían creer que era un asalto, que era la inseguridad de la ciudad. No, fue un ataque directo, como lo vemos ahora a diario, a diario en el país. Sí. Ataques directos. A ver, no se bajan tres pelados, trajeados, a soltarte 24 detonaciones. O sea, no. No, o sea, desde ese tiempo, o sea, ¿quién va a matar a alguien? O sea, a una persona que debía. Siempre, y se decía, y hubo una revista que se llamaba Proceso, o Alarma, la Alarma creo que sacó, que lo dijo claramente en esos tiempos, Paco está vinculado en el narcotráfico. Y nunca más volvió a publicar nada en aquel tiempo. Pero no solamente estaba vinculada al narco, estaba vinculado al PRI, estaba, tenía... Azteca, Azteca, a Televisa, o sea, y yo siento que fue un crimen planeado para también mover la economía, para la economía como estaba en esos tiempos que Cedillo iba a dejar el país. O sea, en mi punto personal, que fue planeado, porque no recuerdas cómo estaba el país, que fue todo planeado, o sea, vamos a hacer esto, primer capítulo. La famosa caja china, ¿tú crees? La cortina de humo. Sí, o sea, una cajita china hicieron. Sí, la caja china, la caja china, porque cómo estaba el país, y cómo iba saliendo una cosa tras otra, hasta el final, Mario y Paola, que eran los principales, este, sospechosos, libres, y absueltos de, o sea, y se acabó el tema, y ahorita está, y ahorita está saliendo los mitos, nada más, lo que estamos comentando nosotros. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Sí, si yo te preguntara ahorita a ti, con todo lo que hemos revelado en el programa, que son cosas muy fuertes, sí, y que yo no lo he visto en ningún otro programa, güey, o sea, lo he visto, lo han tocado, pero así como por encimita. Sí. ¿Tú crees que Mario Bessares es inocente? Te da la vibra, te da la vibra, y te da la esa que siempre lo mismo, y siempre mintiendo, y siempre nervioso. O sea, ¿tú crees que no? Yo creo que no, creo, o sea, mi punto de vista. ¿Crees que Paola es inocente? Ah, Paola sí. Paola sí creo en su inocencia, porque vivió el acoso, vivió todo, te digo, y no, o sea, es que, como te digo, armaron una caja china, también las televisoras, las televisoras, porque, y el gobierno y todo, o sea, es que ya es algo que ya va a quedar para siempre, o sea, va a quedar como, entonces, en la historia, y en los asesinatos de los gobiernos. En los anales de la historia. O sea, a mí lo que me llama... Colosio, Sí, Colosio, Ruiz Maciel, bueno, Selena fue en otros lados, pero, o sea, la década de los noventas fue de puro asesinato, ¿y cómo te interrumpían y se hacía una novela? ¿Se hacía una novela? Yo, yo te voy a ser muy honesto. Conozco varias personas que me han dicho cosas muy fuertes, de poco hasta luego. No me gustaría que pensaran que yo estoy hablando de alguien que no está para defenderse. No me gustaría que ustedes malinterpretaran el análisis que nosotros estamos haciendo, de este programa, y que digan, está revictimizando Poncho, o Vladimir, o Poncho TV. No, no estamos revictimizando, pero, lamentablemente, en este país, siempre las cosas se hablan, y se sacan series, y se sacan libros, cuando la pinche verdad la tenemos frente a nosotros. Siempre he dicho, Vladimir, que si una persona consume estupefaciente, está ligado a las mafias políticas, está ligado al crimen organizado, pues, güey, algo te va a pasar. Es como si le estás rascando todos los días los huevos al pinche de diablo, güey. ¿Qué esperas que te pase? Pues claro, el que se mete a eso sabe lo que le va a pasar. Pero, pero estamos... Y hay muchas, digo, muchas leyendas, leyendas de que Paco falló, leyendas, que robó dinero al crimen organizado en aquel tiempo, leyendas de que ya se sentía más que el jefe, o sea, hay muchas cosas, digo, pero no sale a la luz, la verdad, nada más tratan de hacer series, revistas, documentales, pero como dices, no sale a la luz. Y no nomás en el caso de Paco, en todos los casos. Sí, claro, claro. O sea, no, no, como que ya se convierte, se convierte en una mina de oro, estarle rascando, rascando y sacar dinero. Baradito para el mexicanito. Pues claro, y eso es lo que vende, porque hay gente del, gente que no vivió esa época, como lo pasa con Trevi, el caso de Trevi, que no lo vivieron, pero quieren saber, y ya les, les inventan a las nuevas generaciones, y, ah, mira, pues esto, y esto, y esto, o sea, porque son los dos casos que entramos el año 2000, cuando entró el 2000, Trevi, la detención de Gloria, y la detención de Mario Bessaris y Paola. O los santifican. No sé si recuerdas. Sí, 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 como entramos al año 2000, porque no se habló de otra cosa más que, me acuerdo, estaba en la preparatoria, no se hablaba más que de Paco Stane, y Gloria Trevi, Paco Stane, o sea, y como el de Paco lo taparon, y ya se quedó para siempre, y el de Gloria sigue, 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 y no se va, no se ve una verdad. Oye, pero también te voy a decir una cosa, la gente dice, no, es que Paco está, lo conoces, lo conociste, hablaste con él, tenías su teléfono, fuiste a comer con él. Pues no. Yo no lo conocí más que, más que en los programas. Entonces, ¿por qué demeritar, güey, las declaraciones de las, de las personas que fueron de una u otra manera, en diferentes niveles, proporción, hablando, víctimas de este señor? Porque un acoso es un acoso, un adimino, o sea, no nos hagamos, no nos hagamos pendejos. A ver, ustedes qué, qué, qué pinche sentido le quieren dar un acoso. O sea, fuerza tiene que haber una penetración, sexual, para que consideren que es un acoso. No, eso es. Hay, hay muchas maneras de hacer acoso, güey. Hay muchas maneras, toquetear a la gente, verle los chones, este, bajarte los pantalones, enseñarle su miembro. Hoy en día, hoy en día, existe hasta el acoso telefónico, un WhatsApp, una llamada. Pues la ley Olimpia, ¿qué es, güey? Ajá, la ley Olimpia, o sea, estamos viviendo unos tiempos, unos tiempos muy modernos, que Paco no los hubiera aguantado. No. Y muchos están cayendo, lógico, muchos están cayendo ahorita. Pero está muy mal, está muy mal, güey, que la gente etiquete la, el acoso a cierta persona, nada más, en un estricto sentido contextual, de, ah, si no, hubo penetración, no es acoso. No es, no es acoso. O sea, sí, ah, no, pero ella quería, ella lo buscó, o él lo buscó, quería fama. O sea, como siempre, la gente ignorante que sale ahorita, ¿no? Lo primero, ahorita ya se le acabó el dinero, quiere fama, lo que hemos hablado, ¿no? Pero hay acosos, hay acosos psicológicos, hay acosos laborales, laborales, hay bullying, hay acoso. Y eso es lo que hacía Paco, es lo que hacía Paco, bullying y laboral. Porque, te digo, el equipo de él no quería irse azteca, y se tuvieron que ir porque no les quedaba de otra. Vemos otro caso que te conté ayer, que siempre que venía un artista internacional, no querían ir a Paco, o sea, y llegaban a Paco y salían, este, muy, como apendejados. Te conté lo de Laura Pausini, debe de estar en YouTube el video cuando llegó, ¿cómo se la alburió? No hablaba español todavía ella. Ella llegó un martes a México, y la iban a presentar en siempre el domingo, y la presentaron en Pácatelas. Se la acabó, se la acabó. Vemos el otro caso que te conté de Vitorino, Vitorino el cantante que había con sobrepeso, como lo atachaba de gordo y de ballena, o sea, en estos tiempos. Bueno, él no era muy delgadito que digamos, ¿no? No, no, sí, pero no tenía derecho a, porque nunca se vio que Raúl Velasco, bueno, que también era otro, otro que no le gustaba el peso, ni el de las personas, ni el aspecto. Raúl Velasco era un tipo narcisista, era un tipo egocentrista, y era un tipo elitista. Te propuse que hiciéramos un programa dedicado a Raúl Velasco, el domingo, porque sí, tenemos mucho de que hablar, o sea, pero Raúl no lo hizo, nunca lo hizo, creo que no lo hizo al aire, de decir algo sobre peso, a una persona, no lo hizo contra Vitorino, pues Vitorino murió por sobrepeso, lo vimos, y lo estamos viendo, hace día salió el video donde Raquenel, Mari Boquitas, se presentó en Pácatelas, como le dijo, cantas mejor que Gloria, y ahí la empezó también a alburear, ¿y qué le pasó a Raquenel? Señora Putiza le metió a Sergio Andrade, por culpa de Paco, ¿y tú crees que Paco no sabía cómo se manejaba todo eso de Sergio? Bueno, lo que pasa es que hay muchas personas en la caja de comentarios de varios programas que hemos hecho, que siguen, me dicen, es que eres un insensible, ¿por qué no entiendes que María Raquenel? Raquenel. María Raquenel Portillo, Portilla, María Raquenel Portillo, María Raquenel Portillo, alias Mari Boquitas, sí, María Raquenel Portillo, artísticamente Mari Boquitas, era inocente, ¿cómo me vas a decir eso? Pues era la que reclutaba, la que adquiría. y ya lo reconoció, ya lo reconoció, el jueves pasado ya lo reconoció con lo de Karina Ayapur, que ella era la que Sergio la obligaba a poner como carta poder de las niñas, pero ya lo reconoció, lo bueno que lo está reconociendo. Ni con eso me dejan de joder, siguen diciendo que yo dije mentiras, pero lo que comentábamos sobre el fanatismo, ahí, ¿quieres que tú digas, ay no, es que Mari, es que Gloria, es que Paquito, no, o sea, mejor dedícate una fanpage, una página de fans donde empiezas a hablar flores, o sea, a mí me fregan mucho en el TikTok, que porque no hablo mal de Lucía Méndez, ¿qué se tiene que hablar mal de Lucía Méndez? ¿qué hay de hablar mal de Lucía Méndez ahorita? Nomás dímelo. Bueno, no estoy muy empapado de Lucía Méndez. No, o sea, la señora trabaja, y yo estoy agradecido con ella, y le hago videos, le hago videos de sus promocionados, su perfume, su disco, porque en agradecimiento, pero dice, es que no hablas mal, ¿a poco voy a hablar de la pendejada que hacen los medios de comunicación, de amarrarle navajas con lo de Madonna? Cuando está comprobado que salió en un DVD de Madonna, y Lucía es una persona que no es grosera, siempre le van a preguntar lo mismo, lo mismo, de Madonna, Luis Miguel, y todo lo que no hablas. Bueno, ahí sí te doy la razón, porque te voy a decir algo, mi esposa tiene muy buena amistad con Lucía Méndez, Ah, ok. Entonces, en alguna ocasión, en una revista, en un, en un, en un, este, pues, documental, o en una sección que tenía mi esposa, habló con Lucía Méndez, Lucía Méndez, súper buen pedo, le dio una entrevista, es una persona súper buen pedo, sí, es muy, bueno, aunque Lucía Méndez no se lleva con Yuri, la que tanto defiendes, bueno, bueno, ya se lleva, yo tengo entendido que ya se lleva, yo trabajé con las dos, o sea, tengo, o sea, pero a mí me atacan, diciendo que yo hable mal de Lucía, que es que me dicen, es que esta señora está loca, no está loca, ella también tiene mucha culpa, porque les ha abierto la puerta de su vida a los medios, es muy buena, sabe manejar a los medios, pero los medios se aprovechan de ella, o sea, siempre preguntándole lo mismo, que Madonna, que Luis Miguel, y quieren que yo me exprese, como se expresa una persona que no estudia el tema, o sea, porque hay personas, mira, hace 15 días salió, salió Lucía Méndez, hablando al programa de hoy, una entrevista, fíjate como el programa de hoy, te las regresa, te las regresa, te la regresa, pero es amiga de ellos, o sea, sale hablando, dando la entrevista, de que cuando Gloria Trevi salió de la cárcel, ajá, ella le regaló su perfume, el perfume de ella tiene, más de 18 años que lo tiene en el mercado, y es un buen perfume, lo reconozco, bueno, y se vende mucho, le regaló un perfume, y que a Gloria se le quitó la depresión, pero hoy lo agarró como con burla, lo subieron a las redes, otra vez, no me acuerdo cómo pusieron, de que Lucía estaba loca, que ella estaba alucinando, y la gente, sí, pinche vieja, se tomó un perfume, y sí, esto y esto, ajá, espérate, se lo chupó, ajá, sí, ya habla de incoherencias, como siempre, todo lo que ella ha dicho ha salido verdad, no, bueno, y este, ¿cómo es la gente? pasó eso, pasó eso, y ocho días después, ya Gloria Trevi, el domingo le manda un video, diciendo qué perfume usa, y aquí diciendo, uso el perfume de Lucía Méndez, cuando uso como cinco o seis, y ahí se tapó la, yo ya sabía que, o sea, Lucía ayudó mucho a Gloria, o sea, la, y la gente, los hates, chingando a Lucía, y ahora todos, ay, tenía razón lo que dijiste otra vez, y fue la semana de los memes, de que, si ella está loca, el perfume no lo, nadie lo vende, o sea, pero son los programas los que amarran navajas. Oye, ¿tú qué trabajaste en Televisa? Y conoces a muchos artistas. Dime tres, pero, pero, díbelo, bueno, si lo quieres decir, dilo, güey. Sí. Tres artistas que conoces, que no soportes, así, que conocen, y que digas, uy, son una patada de mula. O te pongo, te pongo contra las cuerdas. No, no me pongo contra las cuerdas, ya te lo había dicho, ¿no? Y no los conozco, y no te pongo que... No, no, pero la gente que te está viendo en el auditorio, no lo sabe. Ah, bueno, los tres artistas más pedantes, te lo dije, es Yuridia. Y no fue también Juan en el auditorio. Yuridia, la de la academia, la mamoncísima. O sea, en el Auditorio Nacional, cuando los tiempos que trabajé en el auditorio, este, fue de que, le tienes que llamar señora, y tratarla así, y que no se le acerque nadie, igual que Miguel Bosé. ¿Miguel Bosé? ¿Miguel Bosé? Miguel Bosé, igual que nadie se le acerque, por las auras, por las vibras, o sea, es muy payaso, Miguel Bosé. Muy payaso, y Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez no, es un personaje también. O sea, pero de los tres, ¿a quién? O sea, del uno al tres, pero ¿quién podrías decir? O sea, Yuridia es la peor. Yuridia es mamoncísima. ¿Y quién podrías en segundo lugar? ¿A Eugenio o a Miguel? A Bosé, a Bosé, porque también lo entiendo, él no quiere que nadie se le acerque, por las malas vibras, y que le robas el aura, y le robas... ¡Ay, eso que no jale! Que no jale. Son mamadas, o sea, y de todos los eventos que conseguimos, coincidimos en el auditorio, bueno, cuando estuve en el auditorio, fue el más mamón, o sea, que te prohíben pasar. Ni Luis Miguel, el tanto. Luis Miguel trae su equipo. Bueno, te voy a hacer la otra pregunta, que creo que todo el auditorio ya lo sabemos. ¿Quiénes son los tres que mejor te caen? Me imagino que Yuri. De los tres, Bosé. No, de los tres que mejor te caen. Lucía. Lucía. Lucía es la verdad. Lucía, Lucía, porque ella cuando yo, me pasó lo que me pasó, ¿ya sabes lo que me pasó? Me mandó un video, me mandó un video sabiendo, hola, Vladimir, y ya yo ahí lo tengo en TikTok. Y estoy, siempre voy a estar agradecido con ella, y siempre se ha portado muy bien conmigo. O sea, Lucía, la primera. Así que siempre la voy a defender, mientras esté en lo defendible. O sea, el segundo. Yuri también me cae muy bien, porque es neta. O sea, sabíamos, todos sabíamos eso, todos sabemos. Sí, lo que te comentaba, es neta, y siempre va a decir lo que piensa. Si ella dice, mira qué mal se te ve la gorra, se te ve, te lo va a decir. Y el tercero, el tercero, que mejor te cae. O sea, que con tu experiencia en televisión. Ah, mejor cae Tatiana, también. Tatiana. Tatiana, Tatiana, súper sencilla, y siempre hasta la fecha se porta muy bien conmigo. Oye, que Tatiana tiene un récord, güey, de más vistas en YouTube. YouTube, una mexicana, ¿no? De más views. Sí, de hecho, y he grabado videos con Tatiana, yo con Tatiana al lado, o sea, y Tatiana es muy sencilla, y súper sencilla, porque son de la vieja escuela. Ya. Como hemos comentado ese día, de la vieja escuela. Pero sí, me tope con poquitos mamones, como te estoy diciendo. Ok. En el medio. Y también otra cosa, eh, varias personalidades de aquellos tiempos, me comentaban, que ir a Pácatelas, era el, no querían ir, no querían ir con Paco, pero tenían que ir a huevo, porque era donde tenías que promocionarte. Algo que quieras agregar, o sea, sacando tus conclusiones, del tema de Paco Staley. Ahora sí que, descócete. Conclusiones, de que, como te estoy diciendo, que es un, ya lo convirtieron en un negocio, lo convirtieron en un negocio, en un hoyito, que le van a seguir sacando, y sacando moneditas de oro. Y no se va a saber, la verdad. Así como, ya entró en el, en las leyendas de México. Las leyendas de México, cuando toda la verdad, ahorita si saldríamos a la calle, le preguntamos al señor, que vende dulces. Usted conoce Paco Staley, sí, ¿sabe de qué murió? Lo mataron, por estar en el narco. Esa es la conclusión, que te va a dar toda la gente, que supo, que vivió esas cosas. En cambio, la gente joven, pues quieren, los chavos quieren estudiar el tema, y se quedan los mitos. No sé si tú recuerdas también, cuando murió Selena, que ya salió hasta el mito, de que iba embarazada ya. Y hay gente joven, que se la cree. Sí, o sea, ya se convierte en un negocio, y nunca vamos a llegar a la verdad. Eso sí. El problema, el problema ahorita, mira. Porque llegara a la verdad, se acabaría todo el negocio. YouTube tiene un problema, güey. Yo pienso. YouTube tiene mucha gente, que puede comunicar. Y descomunicar. Informar, y malinformar. Porque, hay muchos creadores de contenido, fíjate, güey, que dicen, esto es nota, güey. Y agarran, y te hacen, 20 programas, de tema, de Paco Stanley. Del tema, sí. Y te analizan, capítulo 1, y capítulo 2, y capítulo 3. La conclusión. Pero nunca vamos a llegar a nada. Se les acaba la moneda, se les acaba el cofre de oro. Si llegamos, si un día llegáramos a la verdad, con esos temas de Paco Stanley, de Colosio, y todo lo que pasó en los noventas, asesinatos, Ruiz Macier, y tanto en espectáculo, como en la política. Yo creo que se acaba todo, porque son los mitos. Y luego el canal se llama, el mito de esto. Y no, no llegamos a la conclusión, realmente, porque se acabaría la cosa. Se acabaría el, pero si tú le preguntas a una persona, en la calle, te sales con un micrófono, se lo va a decir inmediatamente, murió de, lo mataron de esto, por esto. Sí, lo que pasa es que YouTube, tiene, a sus creadores de contenido, borreguillos. Los que dicen, ay, vamos a decir esto, porque esto me deja vistas. Y si esto me deja vistas, vamos a hacerlo. Hay otros que, sí, claro, otros que dan. Buscan lo que, lo que vende, se busca lo que se vende. Sí, 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 sí. Hay otros que dan salpicones, ¿no? Sí. Salpicones. Lo que se vende. Y hay otros que dicen, la neta. Ahora, no, no quiere decir que con esto, nosotros soñamos la verdad. Lo que nosotros hicimos. Estamos en un análisis. Exacto. Nosotros estamos en un análisis. Estamos recaudando la información de todos los participantes en esta obra de teatro para que tú en tu casa saques tus conclusiones. Muchas personas, tanto en el programa de Menudo, tanto en el programa de Diego Santoy, tanto en el programa de Mari Boquitas, tanto en el tema de Andrés García, etcétera, 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 me han cuestionado y me han dicho, ah, ¿qué es esto, qué es esto? Yo los he invitado al aire. A decirles, te invito al aire a que te pongas un un auricular y que me rostices. De hecho, lo propongo. Quien me quiera rostizar con algunos de los temas que nosotros tocamos, que me digan, tú estás mal, los invito. rostícenme, pero no me rosticen atrás de un teclado. Pero siempre la persona que te está haciendo eso es como el famoso fan de Gloria Treddy que me mandó, que dijo que me iba a nutrir de información. Le digo, tú viviste en Tampico en esos tiempos, güey, no lo viviste. En segundo lugar, le dije, ¿por qué no tienes foto de cara? Te invito, vamos a hacer un en vivo en TikTok y lo hacemos y hablamos. Le digo, de acuerdo a lo que yo vi presente, yo me estoy arriesgando lo que le, arriesgando mi imagen en contar lo que le pasó a Gloria porque todos los que vimos ahí, que lo vimos, estamos dando... A ver, suéltanos, suéltanos algo, güey. De que la gente, ahí está en TikTok el video de que la gente la, cuando salió de la cárcel y se casó con Armando, la gente no la bajaba de expresidaria, no la bajaba de asesina. Estaba en Tampico. En Tampico. En Tampico vivió ella y ella este, le, en el aeropuerto la agarró un señor y le dijo, que venía con su hijo, con su niño en aquel tiempo y le dijo que era una asesina y Gloria le pegó una patada en los huevos. Gloria, su hijo Algegabriel estaba en un colegio que se llamaba Instituto Cultural Tampico. Se llama, que es un colegio jesuita. Las madres de aquel tiempo, tomando 2008, las madres que levantaron firmas las señoras porque no querían que el hijo de ella que había nacido en la cárcel en la Ángel Gabriel estuviera conviviendo con sus hijos, con sus hijos. Pero eran señoras de doble moral, ya sabes, ¿no? O sea, unas, ya las mamás, o sea, sufrió mucho Gloria y eso es lo que yo conté en un video, sufrió en Tampico y luego se le metieron hombres armados a su casa y se tuvo que ir a vivir a McAllen pero yo dije a Houston y pues ese fue mi error. Oye, ese fue mi error, A ver, güey. Decir que se fue a vivir a Houston y ella vive en McAllen. Fue lo único, mi error. Oye, a ver, aviéntate un bombazo. Aviéntate un bombazo. Digo, digo si quieres, güey. A ver. Tú me comentaste que tú tienes una muy buena amiga que estuvo seis meses en la cárcel con María Raquenel y con Gloria Trevi. aviéntate un bombazo. Algo que te haya dicho así muy perrucho, güey. Pues ella lo que me ha dicho es que estaban adoctrinadas por Sergio porque estuvo en Brasil. Sí, estuvo en Brasil. Lo que Sergio decía era lo que tenían que hacer y cosas que me ha contado, es que me contó muy poquitas cosas, por ejemplo, que a Mari se le inundó la casa aquí en México cuando salió de la cárcel. Era muy, ella era muy muy agradecida con ellas, o sea, porque ella no era, digo, estuvo en la cárcel por haber golpeado al novio en Brasil seis meses. Que le pateó las bolas, ¿no? Que le pateó, pero así no ha contado más, o sea, más cosas, no. Por eso te digo que yo sé mucho del caso, pero ese tipo me quiso regañar, ese fue mi error precisamente por haber dicho que ella se ha ido a vivir a Houston y Gloria vive el Macalek. Eso fue mi error, como si yo estuviera analizando la vida de Gloria, no totalmente que hace que vive, o sea, no, dices que no eres creador de contenido. Digo, te invito y tú corrígeme, o vamos a hacer una página, un en vivo de fans, ¿no? Que Gloria es la mejor, Ahora le digo, Gloria tiene sus errores, tuvo sus errores y lo sigue teniendo. ¿Por qué crees que no con la demanda que tiene en Estados Unidos? ¿Por qué se van directo con ella? ¿Por qué no demandan a Andrade? ¿Sabes por qué? Porque siguen siendo socios, siguen siendo socios. ¿Tampoco crees que el show de pelos vueltos y todo lo que, porque Gloria dicen que firmó un contrato con Andrade por 99 años. ¿Por qué crees que evita canciones como Tu Ángel de la Guarda? ¿Evita canciones como Los Borregos? ¿Por qué? Porque todas esas son ideas de Sergio. Las evita, pero las tiene que cantar y tiene que pasarle dinero a Sergio. ¿Por qué no lo demanda ella? ¿Por qué se va contra las chicas? Eso es lo que yo estoy en contra también de eso. O sea, ¿tú crees que Sergio y Gloria Trevi siguen asociados? No es que no creo, siguen siendo socios. Por favor, Poncho, o sea, la mamá de Gloria pagó el primer disco de Gloria y Sergio hizo como que todo fue hecho por él. ¿Tú crees que las regalías del primer disco de Gloria a lo mejor ya le llegan directamente a ellas? ¿No recibe regalías si él es el productor? No, sí. O sea, es lógico, o sea, hay que conocer un poquito el negocio. O sea, ¿por qué Gloria evita cantar todas las canciones? Evita, las canta, pero ciertas canciones las canta y ciertas no. A mí lo que me da coraje con Gloria fue lo que acaba de hacer porque ella contrató a la autora de Pelos Sueltos que se llamaba Mari Morín. Sí. Mari Morín la contrató. Sí supiste el problema que tuvo Gustavo Adolfo Infante con Mari Boquitas con Raquenel. Ah, lo del esposo, ¿no? A lo del esposo, que el esposo la defendió. El esposo la defendió en el programa y le dijo tú esto y esto. Bueno, Gustavo buscaba una venganza. Digo, buscaba una venganza. Ay, bueno, pero el patas de molca, es así. Gusano Rolfo Infante, o sea, buscaba una venganza y yo dije, este le va a dar a Mari por el... Y le digo, ¿por qué? Porque contactaron a Mari Morín. Ajá, y como Mari Morín sale hablando cosas pestes de Mari Boquitas. ¿Por qué? Y Gobo se presenta a Mari Morín en un concierto de Gloria. En un concierto de Gloria y ya ahora sale hablando que Mari era la mala. Ah, ahora Mari era la violadora también. O sea, el malo debe ser Sergio. O sea, pero ¿por qué tiras? Y eso, y eso, y en eso está metida Gloria, detrás de eso. ¿Por qué? porque ella está en pedos entre ellas, pero no la regla. ¿Qué participación tú crees? O sea, si tú fueras juez, haz de cuenta, güey, ahorita, ¿no? A ver, Vladimir, tú eres el juez, güey. Del 100%, ¿qué porcentaje de culpabilidad tiene Sergio Andrade, tiene Gloria Trevi, y tiene María Raquene? El porcentaje de culpabilidad se lo daría 80% a Sergio. Ok. Porque, o sea, en primer lugar, estoy en contra que un cabrón se apodere de una niña con... Todas venían, todas venían de familias disfuncionales, de padres divorciados o familias problemáticas. Todas eran del norte, te das cuenta. La única de la Ciudad de México fue a Lin, que no le funcionó, la que se le reveló, pero todas eran de diferentes partes del país. Todas eran igualitas a Lucerito, mismo perfil. ¿Y qué pasó con Gloria y Mari? Se adoctrinaron y todas las demás. Tendían que seguirle las órdenes porque no les daba tú, no les daba esto. Yo, el día, el día que Gloria demande a Sergio y diga, por culpa de Sergio me pasó esto, por culpa de Sergio la gente... No, pero no, siempre culpa de Lin, culpa de Mari, culpa de esta Karina Yapor, o sea, pero nunca culpa a Sergio. ¿Te das cuenta por qué? Sí. Porque son socios. Siguen siendo socios. Y una vez lo presentaron en un programa que pasó en el, creo que en el 2014 en Televisa. Al final pasaron los créditos productor, Sergio Andrade. Ahí tienes todo. 99 años, firmé el contrato. entonces, ¿y el otro 20% cómo lo distribuirían? A ellas porque ya también les gustó. O sea, 10 y 10. O sea, les gustó. 10 y 10 porque les gustó. O sea, ¿cómo vas a permitir tú que teniendo ya tu hija te maltraten, te peguen, que tú eras el... O sea, tú eras... Pero ahí entran también los problemas psicológicos y el que las... les daban el cerebro. Pues vete a traer a esta. Porque dice Karina Yapor que Gloria Trevi fue la que la convenció. Y Mari fue la que... Bueno, Mari lo está diciendo que ella fue la que tuvo que hacer la carta poder con el abogado a su nombre para traerse a la poquera menor de edad. Oye, güey, mi hermana, güey, mi hermana. Y esto no... A ver, yo no estoy diciendo para que hay... O sea, ay, pobre Poncho, ¿no? Mi tía, güey, tenía... Bueno, mi ex tía, o sea, la primera esposa de mi tío era dueña de la preparatoria Cervantes de la Ciudad de México. Errada ahí. Y se llevó a Gloria Trevi. Mi hermana, güey, tenía once años de edad, güey. Once años de edad, güey. De hecho, tiene una foto con Gloria Trevi, güey. Y hicieron ahí una firma de autógrafos ahí en la preparatoria Cervantes. Y entonces, ahí fue mi hermana, güey. Porque en ese tiempo, uh, le encantaba a Gloria Trevi. Y mi hermana, a los once años, me dice, se acercó una... una mujer y me dijo, oye, ¿no te gustaría a ti este... venirte a ver lo de coreografías y la quincada? Pues mi hermana tenía once años de edad, güey. En ese tiempo yo tenía doce años, porque mi hermana y yo nos llevamos un año de diferencia, pero yo era más chaparrito que mi hermana. O sea, mi hermana estaba más alta porque hacía gimnasia olímpica. Entonces, ella estaba más alta que yo, güey. Once años, iba a cumplir doce años. La edad de Sergio, lo que le gustaban a Sergio. Iba a cumplir doce años. Entonces, le, le, le dicen, güey, oye, vente por acá para coreografía y no sé qué pendejada, ¿no? Obviamente, mis papás dijeron que no. Qué bueno. Pero esto pasó en el colegio Cervantes. O sea, no estoy diciendo nada, no estoy diciendo una mentira. No, me gustaría decirle a mi hermana, porque seguramente tienen la foto con Gloria Trevi, decirle, oye, préstamela para que yo la ponga, pero tampoco que, pero tampoco creo que mi hermana me vaya a decir, oye, pues no mames, o sea, yo ya tengo una vida familiar, güey, pues no voy a, pero, pero esto es verdad, güey, mis papás dijeron que en el pastel, pero bueno, pues, acá la quién, güey, los testimonios, los testimonios que, 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 es que es bien complicado, mira, yo no sé por qué en este país, siempre, 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 se tiene que poner en tela de juicio a la víctima. A la víctima, a la víctima todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Tú te acuerdas que Gloria, a Gloria le proponían, hacerse la víctima y no quería? No, bueno, tú estás más empapado en ese tema, por lo que sea. o sea, nunca quiso, cuando estuvieron en Brasil, nunca quiso, nunca quiso hacerse la víctima, hasta que ya la trajeron aquí a Chihuahua, fue cuando le propuso hacerse la víctima, pero ella, pero ella, como dice la canción, con los ojos cerrados, iba tras Sergio. O sea, pero no, ahí hay algo raro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre me pregunto, ella nunca habla mal de Sergio. Y siempre de las muchachas, y ese día, que malagradecidas, ahí, arribistas, y cómo las pone a todas, ¿no? Oye, el otro día me hicieron una pregunta, Blaine, te la voy a hacer. Me dijeron, oye, si tú dices que María Raquenet, y que Gloria Trevi, eran cómplices de Sergio, porque lo eran. Lo eran. Lo eran. Y todas las demás también, todas las demás, eh. Exacto, ahí iba, y me dijeron, pero es que Aileen, por ejemplo, también, metió otra chava, y se vuelve una cadena. A Marlene, a Marlene, y se fue haciendo una cadenota. Una cadena de, este tipo de cosas. Pues sí, pues es que todas eran, responsables. todas fueron responsables de lo que hacían, aunque fueran menores de edad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el caso de Aranza, la cantante. Ella estuvo ahí como seis meses, pero no le gustó la cosa. Y ella cuenta, lo contó en una entrevista, cómo vivió, cómo vio que a Mari la ponían a hacer, este, trabajos de carpintería. Sergio. Y en ese rato que la mandaron a la tienda, y ya la tenían sometida también, ¿eh? Porque ella nunca se escapó, güey. Se escapó, le habló a un amigo, ¿sabes qué? Ven por mí. Ah, sí, se escapó Mariada. De hecho, está en la entrevista, no, Aranza. 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 Ella estuvo ahí, y ella lo confesó con Gustavo Adolfo, dice, yo estuve en el, metida en ese tan seis meses, ¿por qué? Porque te van adoctrinando, te van metiendo, que eres lo único, y de provincia también, como todo, ¿no? te van adoctrinando. Y dice que ella le habló a un amigo, que le dijo, ¿sabes qué? Viene a sacarme de aquí, estoy en tal lado, estoy en la coluna tabacalera, y se la robó el amigo. Después Sergio le habló que se iba a arrepentir, que le iba a truncar la carrera, y sí la truncó, porque nunca tuvo éxito esa muchacha, durante esos tiempos. Ahí te das cuenta. Pero Aranza se salvó de estar en ese clan, y te das cuenta del mismo perfil de todas, ¿no? Sí, el mismo, el mismo, el mismo perfil. Pues, pero no aceptan, o sea, no lo aceptan. Bueno, Mari lo está aceptando, pero Gloria no lo acepta. Oye, ¿tú qué consideras, güey, a tu punto de vista, de las personas que, se arman de valor, salen a un medio digital, y dicen, híjole, yo pasé esto, y son atacados, pero así, carnicidamente, güey, ¿tú qué consideras? ¿Crees que haya falta de empatía en el país, contra la gente? ¿Crees que esto sea un tema de popularismo? ¿Crees que esto sea un tema de, de, tener falta de sensibilidad, o falta de entendimiento? Porque a veces, pues, podemos opinar de algo, que no tenemos ni idea. Podemos opinar de algo, lo vimos y lo comentamos, lo de Sasha Sokol, lo peor de todo, fue de que las mismas mujeres, son las que empiezan a atacar, lo vimos en el caso, de las chicas de Coco Levi. Tristemente, mujeres atacando a mujeres. Las mujeres atacando a mujeres, lo vemos en casos, la comunidad gay, si un gay sale, ¿quién lo ataca más feo? ¿Los mismos gays? ¿Quién lo ataca más feo? O sea, no hay empatía. Y sobre todo, no se ponen en, lo vemos en, en todos los casos, pero sí, más en las mujeres. Esta quiere dinero, pero ¿cómo va a hablar de, Panchito Pérez, y yo soy fan número uno? Eso es mentira. ¿Vives con Panchito Pérez? ¿Estás las 24 horas con él? Es que, es que ese es el tema. Y qué bueno que lo tocaste. En ese, en ese, o sea, crear un hombre de mimbre, y crear un, 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 este, ídolo de barro. Ídolos de barro. Diciendo, no, es que él es un, no lo conoces. No lo conoces. No es lo mismo que ese Panchito, el ejemplo, ¿no? Te regala una foto y te saluda, hola, ¿cómo estás? A ver, y te pongo. Sí, no, pues nada más falta que salga y que diga, soy un hijo de la chingada. Pues no. Ya lo conoces, porque está detrás de un personaje. Es un personaje. Y detrás de un personaje, que sí, hay muchos, que te dan la foto, te dan el beso, ¿cómo estás? A los fans o a las fans. Y ya por eso, pero van a salir a defendernos de por vida, y no es así. No es así, o sea, y eso es lo que la gente se lleva. Por eso, si sales hablando de Panchito, Panchito me violó, Panchito me tocó. No, Panchito como quien lo ve en el escenario y que no sé qué. Sí, no, no, esa es la madre Teresa de Calcuta, cabrón. La madre Teresa, y no puedes defender a una persona, porque realmente, si eres su mamá, eres su esposa, eres su hermana, que vives con él a 24 horas, entonces puedes salir a defenderlo. Oye, fíjate, perdón que te interrumpa, fíjate que hoy vi un reportaje de Bukele, el presidente de El Salvador, y él sacó a los prisioneros de la Mara Salvatrucha a que rompieran todas las lápidas, güey, que venían diciendo Mara Salvatrucha o la 18, etcétera, etcétera. y las mamás de los prisioneros de la Mara Salvatrucha le dijeron, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no estamos de acuerdo porque estás violando los derechos de mi hijo. Y el presidente de El Salvador le dijo, a ver, esta organización criminal de la Mara Salvatrucha ha matado a más de 120 mil salvadoreños. En Alemania, cuando fue la caída del régimen, que no lo puedo decir porque me van a considerar apología, mandaron a quitar todas esas simbologías suásticas y mandaron a prohibir esa tendencia, esa creencia. Nosotros como país no podemos en el régimen de excepción generar un país pacífico si nosotros no prohibimos la violencia a través de la insinuación de las pandillas. Entonces, la percepción de la mamá ante esta situación era mala porque era su hijito. Jamás se puso a pensar en los 120 mil salvadoreños que habían fallecido a manos del crimen organizado de la Mara Salvatrucha. se puso a pensar en su pobre bebecito que había matado salvadoreños. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad puede ser una gorda fea cobijada por la incapacidad de razonar. ¿En qué sentido lo digo? La verdad no puede ser algo que a ti te acomode. La verdad tiene que ser algo lineal, justo en un sentido social de igualdad, de equidad, en un cuadro de valores. Lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. No puedes agarrar y decir que solamente porque tu artista favorito o porque tu personaje de barro que tú amas, que amas sus canciones y que tú crees fervientemente y te emociona y lo bailas en la regalea, es la verdad absoluta. No, porque no vives con ellos. Exacto. Entonces, no tiene nada que ver que cante bonito. Tiene que ver que lo que hizo en vida está mal. Nada más. Lo vimos con Vicente Fernández, ¿te acuerdas cuando salió el video comprobado que le agarró la chichi a la muchacha? ¿Quién se la acabó a la muchacha más? La misma la misma la misma sociedad. ¿Por qué? Pero más las mujeres. Sí, claro, güey, pero no puede ser así. Anoche lo estaba viendo, yo no había visto la casa de los famosos. Estaba viendo la casa de los famosos. Sí, porque es una caca, un programa vacuna total. Estaba viendo los comentarios. Un pedorro, güey. ¿Quién se le va en contra a Wendy que ni la conocía? Wendy, la de las perdidas. ¿Quién se le está yendo en contra? ¿Quién habla peor de Wendy y de Lapio? La misma comunidad gay. Los que exigen respetos. Los que van a marchar. Mira, Poncho, el domingo, en la noche, conoces la glorieta de insurgentes. Sí, sí, sí. Sí, es que ya la libertad, esto se ha convertido nueve de la noche. Libertinaje, libertinaje, nueve de la noche pasando familias, vi dos parejas homosexuales teniendo sexo oral. Y ya me habían dicho, ya me lo habían dicho que después de la noche se pone pesado ahí, pasar por la glorieta de los insurgentes teniendo sexo. Dije, yo me quedé callado, venía una señora con un niño todavía. Oye, en los vagones del metro. En los vagones, ves los videos ahora en Twitter, los ves, o sea, teniendo, se desnudan ahí, o sea, ya hay mucho, y dije una cosa, ¿cómo hace falta Vladimir Putin? ¿Cómo hace falta Vladimir Putin? Y peores cosas se verán, peores cosas, y no es que uno esté en contra, lo primero es decir, homogóbicos, lo primero que van a decir son homogóbicos. Vladimir es un dictador. O sea, sí, o sea, pero ¿cómo hace falta? O sea, no, no. Mano dura, mano dura, digamos. Mano dura, pero no. Sí, porque, ajá. A dos metros está el edificio de la Procuraduría y policías. O sea, se está haciendo un desmadre. Te lo estoy comentando, a Apio y a Wendy, ¿quién los ataca más? El mismo sector el que va a afectar. ¿Quién es tu favorito de la Casa de los Onos? No, ninguno. Ninguno, yo siento que ahí van a, a Wendy la están usando, la están usando. Bueno, a mí, quizás mi favorito de la Casa de los Onos, sin ver ese programa, realmente, pero bueno, pues al final, pues estás en eso y tienes que ver, güey. Yo creo que sería Wendy, porque creo que es la más honesta y que todos los demás, pues están usando un personaje. Un personaje, pero Wendy, Wendy no conoce el medio, no conoce mucho y ella habla como, eso es neta, o sea, sí. Y aparte, le insultan mucho, güey. Le insultan mucho. Eso de, eso de Fiona, Fiona es una falta de respeto. El Mayer le está echando mucho bullying, pero bullying muy suavecito, pero yo creo que sí, o sea, y el Pocho de Nígris. Pero Pocho de Nígris también. Bueno, pero. Muy suavecito, le están echando el bullying, pero le están echando ahí, le están echando ahí, pero no, o sea, a mí me cae, me cae muy bien Wendy y espero gane Wendy, pero siento como que no, como que nomás la están usando ahí. Pues yo, yo apoyaría a Wendy porque creo que es la más auténtica. A Wendy. Creo que es la más auténtica y viene, y viene de un sector marginado. Sí. O sea, y precisamente se expresan horrible de ella, su mismo sector se expresan horrible de ella. ¿Cuándo será que cuando será que el mexicano y bueno, no un mexicano, el ser humano en general aprenda a tener empatía y sobre todo, ¿sabes qué, güey? Ver la película completa, cabrón. Sí. O sea, ¿sabes qué? Tienes que ver el principio, el intermedio, el final. Lo vemos con Lea Yaritza Palicio, Yaritza Aparicio y Tenoch. O sea, Huerta. ¿Quién lo critica más? Por lo del poder prieto. Por su poder moreno, la gente moreno. Prieto, poder prieto. Ajá. Pero también sus comentarios fueron muy desatinados. Muy des, muy, o sea, te digo, yo vi unos comentarios horribles de Wendy, hacia Wendy, anoche que me quedé, para su madre, o sea, y así quieren cambiar las cosas. No dije, ojalá y no las tengan, no nomás las esté utilizando Televisa. Que la eduquen y le den un programa, porque pues sí, la chava no tiene, no tiene una educación, este, artística. Pero es la más honesta de toda esa bola de persona. La más honesta, y a mucha gente, y está, y está cambiando. Yo anoche estuve pensando, imagínate cómo crees que el Tigre Azcárraga iba a permitir que una persona como ella, nunca, estuviera al aire, jamás en la vida. Había mucho litismo en la administración del Tigre Azcárraga. Las cosas están cambiando, porque antes él lo decía, y eso me lo dijeron en Televisa, él lo decía, las personas afeminadas solamente peinando o maquillando. Qué malo. Van a estar detrás, y ahorita ya lo estamos viendo, está rompiendo un, están rompiendo algo, pero esperemos y no lo hacen. Está rompiendo un paradigma, pero simple y sencillamente se está, se está utilizando, güey, como un tema de morbo. Eso es lo, eso es lo malo. Sí, porque Sergio Mayer le pregunta, oye, ¿qué te pones ahí abajo? Y todavía lo tienes, pero le preguntan tono de burlón, o sea, como un tono muy, muy molesto, o sea, muy así, como burlándose, y la tienen como de botana, pero no, o sea, se ve que yo no, la verdad, yo no seguía las pérdidas, hasta ahorita estoy siguiendo a ella, ¿no? Y sí, o sea, tiene buena vibra, tiene buena sangre, y no es, este, mala. Oye, Vladimir, ¿dónde la gente te puede seguir? Mi nuevo canal de YouTube, te lo voy a mandar por escrito, y lo dejamos aquí en la caja de... Ajá, sí, lo dejamos aquí, que es Vladimir Lagos, pero pon, Vladimir es con V, porque pusiste la otra vez con V grande. Uy, perdón, cabrón, perdón. Sí, pero siempre he batallado con eso, si te contara que mi certificado de prepa me llegó con la B grande, y batallé seis meses también. Ah, entonces, ¿no te certificaste de prepa? No, no, espérate, lo bueno que la prepa estaba, tenía la alianza con la universidad, y se dieron cuenta del error. o sea, bueno, entonces, Vladimir Lagos, Vladimir Lagos 1, 1, 1, ahorita te lo digo bien, ¿te lo dices bien? No, claro, pero para la gente... Porque es nuevo mi canal, voy empezando. Y tu canal de YouTube, tu canal de YouTube. Ah, Vladimir Lagos 1, es el de TikTok, y el de YouTube, ahorita te lo paso. Ok, ok, y lo dejamos aquí en la caja de descripciones. Lo dejamos en la caja de descripciones. Oye, ¿y cómo ves? Y yo te propongo lo siguiente, di a la gente que nos está viendo en la comunidad, si alguien quiere, en el próximo programa, vamos a hablar de Raúl de Lasco, ¿no? Sí, estaría muy bueno. Hay que invitar a alguien de la comunidad, güey. ¿De cuál comunidad? ¿De la comunidad gay? No, güey, de nuestra comunidad. perdón, 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 perdón. No, no, sí, sí, de la comunidad, anda, le estaría muy bueno de la comunidad de tus suscriptores. Invitamos a alguien, le damos un espacio así como de 20 minutos para que esté peloteando. ¿Quién quiere, a ver, familia, ¿quién quiere unirse a nuestro en vivo del programa de Raúl de Lasco? Bueno, perdón, Raúl de Lasco, no se vayan a ofender. También van a decir, van a ofender que ya está muerto, no se puede defender. Ay, no puede ser. lo que van a decir. No puede ser. Lo que van a decir también, el señor que hacía temblar. Estamos sacando todos los caciques de Televisa. Sí. Y de Jacobo. Oye, de Jacobo también estaría bien bueno uno, eh. A ver, a ver, a ver, ¿qué piensas así en cinco minutos de Paco Salud? También una persona, lo vimos con el caso de Paco Sáenz, lo que estamos hablando. Ya estaba despedido de Televisa, eh, lo llamaron en aquel tiempo, a cubrir la nota. ¿Cómo le tiró mierda nuevamente al gobierno cuando, como era? ¿Cómo estaban ellos? Que renuncie el gobierno. Pero las televisoras también ponían. Las televisoras, sí. Las órdenes y decían, hay que, hay que tirarle a este gobierno porque somos fristas. Porque somos fristas y es perredista en aquel tiempo. Jacobo también fue una persona que le guardó muchos secretos a la nación. Más en los años setentas. Sí. Me contaba mi papá que una, me contaba mi papá que hubo una matanza de campesinos, creo que en el gobierno de Portillo. No. No, del otro, ¿quién estuvo antes de Portillo? De Echeverría. De Echeverría. Que también la maquillaron en aquel tiempo como, o sea, apenas, ¿no te gustaría también hacer un programa con una persona grande que haya vivido sus tiempos? ¿Quisiera participar? Mira. De Jacobo, por ejemplo. Sí, sí estaría bien, pero ya tocar el tema de Luis Echeverría y de Díaz Ordaz. Una persona que... Es hablar de la matanza de Tlatelolco. Tlatelolco. Y de las Olimpiadas del 68, la famosa tenencia que nunca se quitó, porque la tenencia se creó para las Olimpiadas del 68. Luis Echeverría robó petróleos mexicanos hasta los budos. No, hombre. Hay, hay una infinidad, de tranzas entre Luis Echeverría y de Díaz Ordaz. Y de Díaz Ordaz. Infinidad. Estaría bueno una persona que todavía viva, que esté consciente, que haya vivido, que nos contara todas esas cosas, porque nosotros no vivimos como... Yo conozco una persona que estuvo en la Plaza de las Tres Culturas Central de Tlatelolco. que vio como metían los cuerpos a las casas por órdenes del presidente para el ejército. Es una historia bien triste lo de la historia de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Estaría buenísimo hacer un programa. Pero bueno, la próxima es de Raúl Velasco. Lo planeamos de Raúl Velasco, pero ya luego le damos a Jacobo, porque Jacobo también tiene muchísimo. No, y sacó su escuela, porque hasta la fecha estamos viendo la escuela que sacó Jacobo. Varios, ¿no? Hasta la fecha. Hasta la fecha todo. Adela Micha salió de ahí. Adela Micha... No tarda en morirse, no tarda en morirse, dice Adela Micha. Adela Micha, o sea, tenemos a esta... Dennis Mekar, este, el Kanda en el avión, Lalo Salazar, o sea, muchísimos salieron de ahí. Dicen que... Sí, y también tiene historias ocultas de acoso, Jacobo, hacia los chavos. Que yo me sé. Yo me sé una historia muy buena, pero ya luego luego. Bueno, va. Me encantaron. Pablo, Adelmiro, despierte tu público. Gracias por haber estado, por habernos acompañado, esto es más de hora y media, sobre el tema de Paco Staniel, pero así la dinámica de que nos vamos con un tema y con otro. Sí. Es lo que distingue el programa, también, o sea, distingue. Espero verlos muy pronto, y me sigan en mi canal de TikTok, y en el canal de YouTube, y dejen sus comentarios, buenos o malos, porque... Bueno, nos va a llorar. Nos va a llover. Los comentarios de los hates. Bueno, venga, les contestamos. Los que ponen, los que ponen. Y los invitamos, hombre. Sí, se da la invitación abierta, como les hice yo. Sí, los invitamos. Por primera vez, den la cara. Bueno, familia, pues por nuestra parte, ya terminamos el programa, espero que les haya gustado, si te gustó nuestro contenido, regálanos un like, suscríbete al canal, y apriétale a la campanita, para que te lleguen las suscripciones de YouTube. Muchísimas gracias, Vladimir, nos vemos a la próxima. Gracias a ti. Chao. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!